de titanes enfrentándose el link si así es a no sin y no aquí los vamos a ver link contra pokemon trainer por parte de shinji un muy buen link ya lo pudimos ver hace rato jugando para llegar a este top 36 32 36 así es pero también potter usa muy bien al pokemon trainer muy bien aquí empezamos espaciando la ventaja la garra el link eso es todo viene de hecho como mete esos back throws es el link es muy difícil meter tanto back throw seguido ahí viene lo acaba de sacar nomas con el recupere así es toma la ventaja rotundamente ahí vemos como el link lo intenta espaciar pero acaba de sacar a volvasor no que él también quiere andar espaciándolo se la quiere llevar más a la segura ahí le siguen entrando si de hecho ahí viene cabe cambiar el chaser aquí la tiene muy fea shinji ya que tiene a no la tiene potter porque es un charizard un charizard muy impiable pero también cambió porque charizard tiene más facilidad de matar ahí vemos que no así es muy seguro de sí mismo ya que no manches 80% casi o sea está bien muy bien ya lleva mucha ventaja yo creo muy probable a menos de que potter nos saque el mcleo que lleva adentro eso así es sí de hecho si él lo va a sacar se viene eso la bomba no eso es viene no se puede eso es todo el cambio de square ah cambio ahí visor muy rápido el cambio y se murió el solo así es de hecho fue por el cambio bueno sato pues creo que me voy a despedir ya es momento de retirarme ya se nos hace noche y de verdad es un largo sí es muy largo el trayecto bueno este los dejo en manos de sato muchísimas gracias está muy chido su torneo esperemos volver a venir espero que puedan regresar espero que les haya gustado muy buen nivel y pues espero y traer más gente para que se divierta porque la verdad el ambiente está muy chido sí que mala onda que no se pueden quedar hasta más tarde porque tenemos las cruz pero pues entiendo que el viaje es largo sí la neta perdón por no quedarnos unos si se querían quedar pero otros necesitan llegar antes claro me imagino así es así que pues este fue errando me despido soy de geek store tamayo en rincón de tamayo nos vemos hasta la próxima vale bro vayan con cuidado wey nos vemos en celaya el 7 si wey claro sin pedos hola como estamos como estas amigos bienvenido la verdad es que es muy bonito que vengan es muy padre tenerlos aquí es un día muy lleno de amor sí sí realmente este hay mucha gente hay mucha gente con mucho nivel ahorita este macho pues pues sin y de de allá de mi ciudad de calapa contra chas oye un link bastante bueno acaba de casi tristo que a potter es increíble luego vemos como hay un cambio a grenilla por parte de potter parecer pokemon trainer no le resultó bastante hace un spacing tremendo sin y la verdad es que es un jugador excepcional sí es el top 1 de calapa realmente actualmente él es el top 1 antes este antes que saliera ultimate no había no había jugado llevaba como un mes ultimate y él no había jugado y lo agarró y pues lo agarró súper bien y ahorita es top 1 de allá de la ciudad de calapa y si de hecho es experto en hacer muchos frame traps en castigar pequeños errores con este con smash attacks pero bueno en este momento potter también demuestra que tiene que es un con qué con qué darle a este link con super niña le hizo el hermoso combo de down tilt a up smash y pues conectó efectivamente potter defendiendo el porqué es srg el porqué así es tiene poco tiempo que lo está patrocinando tiene que demostrar lo que es srg que como estamos viendo potter está jugando bastante seguro no está cayendo en todas las las trampas que le pone sinji me parece que el cambio de reninja le favorece debido a que pues es un personaje rápido que pues tiene la habilidad de escapar de ese tipo de games sí de hecho de hecho en el primer match up bueno en el primer juego se vio bastante bastante a favor de sinji no en la partida pero ahorita vemos todo lo contrario de hecho potter está controlando el juego lo está jugando a su manera y pues sinji se está tratando de acomodar no ya al fin acaba de cerrarle el top pero tiene 71 100% ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sirve la habilidad! excelente lock por parte de potter le hizo un upper haciéndole un jab lock con smash terminando con ese stock definiendo la ventaja completamente sinji no estaba preparado para eso realmente no sabía yo creo que no se sabe el match up de greninja y no supo en que momento tequear porque si te das cuenta fue el drag down y cayó como tabla o sea realmente no pudo reaccionar y pues el jab lock se llevó a sinji con todo y bomba yo creo que a lo mejor y no sabe que se puede tequear realmente pudo haber pasado eso pudo haber pasado eso pero bueno es uno de los mix ups que potter nos está regalando en este momento efectivamente ese es un combo bastante seguro para cualquier greninja main y ya con una ventaja bastante grande o sea completamente como te decía lo contrario al juego pasado que sinji tenía contra las cuerdas ese pokemon trainer pero si este greninja está diciéndole sabes que ya te di chance porque mates a los iniciales de la generación 1 ahora te va un poco de calos efectivamente potter jugando bastante seguro no quiere arriesgar moviéndose de manera eficiente intentando aprovechar esas esas pequeñas aberturas de que deja sinji vimos como casi conecta a ese smash vamos a ver si sinji puede ofrecernos un comeback sin embargo el down tilt a up smash conecta inmediatamente llevándose el primer encuentro si van uno a uno en este momento el perdón el segundo encuentro sinji tiene otros personajes pero su personaje mas fuerte es link no creo que vaya a cambiar a otro de esos personajes tiene a metanike y tiene a mark pero tampoco creo que sea un match up tan favorable como lo ha estado haciendo este link en este torneo y por otro lado vemos un potter demasiado confiado está haciendo lo que tiene que hacer cerrando los stocks y haciendo estas jugadas cheezy que todos queremos ver claro, vemos que el cambio le sentó bien vamos a ver si sinji se pudo acostumbrar a potter genial gracias vamos a ver si se pudo acostumbrar a potter vamos a ver si le puede hacer un comeback si le puede ganar en este encuentro si ya van uno a uno y este todavía es dos de tres es el round dos de winners entonces los dos tienen que dar todo de sí para continuar en winners y si no pues tendrán que hacer una luce rock porque bueno también recordemos que están otros jugadores con demasiado nivel tenemos gente de toluca gente de ciudad de méxico y pues gente de zacatecas gente de un montón de lugares sin olvidar también a los talentos que el SA nos da efectivamente de todos lados también este de veracruz ustedes que vienen de allá de muy lejos así es también venimos a demostrarles que veracruz trae con queso y bueno sinji siendo el top uno de la ciudad de jalapa este yo podría atreverme a decir que en veracruz solo después de emma está sinji y de ahí pues ya venimos todos los demás en un nivel claro emma emma por supuesto le vino aquí a dar lata a leaf sí sí quedó en quedó en segundo lugar en el weekly que vino hace como tres semanas más o menos efectivamente sí sí emma también juega muy bien pero bueno regresando al match este greninja sigue teniendo un tiene buen control no no diría que está a favor de nadie todavía porque siguen en el primer stock y relativamente porcentajes bajo este similares los dos no entonces no olvídalo olvídalo que te dije porque ese fer por parte de link muy inesperado muy bien espaciado correctamente realizado por parte de sinji que termina con el stock de potter metiendo un poco de presión a potter debido a que si esto continúa así sinji puede seguirle campeando de alguna manera puede sacarle más ventaja claro porque todavía tiene un porcentaje no tan alto para morirse por ejemplo de un forward smash ya ahorita ya está alto pero tiene sigue teniendo la ventaja en stocks y bueno si permanece campeando al buen potter va a estar en problemas ahorita potter está jugando muy este un juego excelente con ser por parte de potter que conecta eliminando el stock de sinji poniendo más o menos pareja esta situación lo mandó para arriba así vertical en 90 grados y el substitute se quedó justo en el en el círculo de la bola se quedó ahí súper bien súper bien potter cerrando ese stock ya tienen la posibilidad de emparejar las cosas ahorita que va a sacar sus combos de vininja sinji no sé de qué manera vaya a responder esperemos que los dos jugadores se concentren y puedan hacer sus jugadas y lo mata con eso va a cerrar el stock claro que sí ahora tiene una ventaja de casi un stock y medio entonces potter está en un poco de aprietos ahorita sinji no ha perdido el momentum y si te das cuenta el escudo se encuentra demasiado pequeño de potter y cae con esa espada no solamente gran ninja vemos como potter empieza a perder un poquito el control que tenía precisamente por este aspecto de la ventaja que necesita solidificar lo más pronto posible cualquier stock para poder igualar un poco la partida vemos un un potter más agresivo ya no tan camp y que bueno eso ha ocasionado que pierde un poquito de control sin embargo ese down tilt a up smash se empieza a ver como una firma de quitar stocks si de hecho todo casi todas las vidas menos el substituto han sido con down tilt a up smash y bueno ha estado agarrando bastante desprevenido a sinji y sinji pues aparte no se lo ha esperado pero bueno ahorita ya estamos en el último stock casi cierra con ese con ese forwarder y bueno ahorita potter tiene que hacer el clutch tiene que si tiene algo de momentum este es el momento para demostrar y se viene el counter que casi conecta me parece que lo dirigió hacia abajo si ahorita vemos bastante bastante fluida la partida no sea puede ser de cualquiera en este momento sinji tiene una ventaja de porcentaje pero yo creo que potter es capaz de conseguir el clutch a menos que se vaya excelente reacción por parte de sinji definiendo este encuentro llevándose la victoria pasando a la siguiente etapa del torneo